a no te pases de lanza vamos a visitar a tampico aquí en nuevo león tortas de la barda sí señor nunca había visto una combinación de carnes frías con carne a que trabaja uno va a comer es usted el de lobo es usted el de lobo de veras este quiz malvado es sabor hierro fierro óxido o cocinado la especialidad que malvado en la salsa porque es una salsa verde pero viene con chicharrones tipo de las papitas está bien loco y qué tal han aceptado aquí en monterrey este negocio o se están comiendo aquí con vista el mar y todo cuando agarras un caracol o así haz de cuenta que estás escuchando el mar y que hacen especiales a estas tortas pero le quites malvado la neta y me estoy emocionado porque el día de hoy vamos a visitar a tampico aquí en nuevo león o sea vamos a ir a la playa y bueno no necesariamente pero vamos a ir a la comida más típica de allá de tampico ay qué rico a mí me encanta todo lo que tiene que ver con playita con agüita ya tenemos ahí un detalle con el camarógrafo pero es que no tiene nada que ver con playa ni agua vamos a ir a las famosas torta de la barda a la que rico no manches a mí me encanta porque tiene muchos ingredientes de gordito el puerco el choricito quesito nombre que rico la neta hay discúlpenos porque nos vamos bajando de aquí del metro y aquí hay mucho movimiento algo bien clásico de allá de tampico es la famosa torta de la barda o sea son tortas pues que están empachadas y son diferentes a las de aquí de regia y son totalmente diferentes a las típicas de carnes frías ahorita estamos aquí en el mero centro de monterrey esta es la calle cautemoc pero pues nos dirigimos aquí a este restaurante que está como a unas dos cuadras de aquí verdad así es el metro la estación fundadores te deja y puedes llegar directo a así es pero bueno yo creo que ya es hora de ir caminando para allá o tú como es así pero me quiero comprar unos dulces antes cuáles son los dulces más típicos con los que se venden más aquí no es gara piñada de leche de leche y que viene siendo esto que se pongan a dieta los jodidos para que trabaja uno para comer no faltan para vivir la vida bien a gusto usted qué look le pone a mi amigo qué puntación le pone a mi amigo de su pelo no 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 ese está bien no sé si le gustó oiga así no no que le guste no o sea de que la pinta no porque se ve bien ahí en la calle ya ves como se le queda viendo mira ahí va que se le quedó bien mira el señor me pone un once de diez un once oiga un once ahhh oigan mira no sabía que aquí el don prepara aquí las frituras invita a la gente o como se llama aquí su negocio donde está dulcería el tío güero el tío güero el tío güero tío donde donde se que cuotemos Juan campeamos dijo al Ignacio Robón bueno para que vengan a comprarle botana aquí el es el tío güero exactamente no con verde ahhh 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 ay tío me quiero dar un abrazo al tío un abrazo al tío un abrazo al tío jimmy siempre se la pasa coqueteando mal baby vamonos aquí a las tortas de la barda de hecho así se llama el negocio va jimmy no se llama tortas el paisa de tampico tortas el paisa de tampico tortas el paisa de tampico y la especialidad ahí son las tortas de la barda las tortas de la barda ok vamoss payaso mira tortas de la barda si señor ay papa Queremos decir que es un patrocino no parado Siempre buscamos Malvady las mejores comidas Para ofrecerte y para que vayas a buscar Venden más cosas, cabía Clara Por si a la gente no nada más busca esto Venden flautas, molletes y demás Pero ahorita lo que venimos a buscar Un mollete es como ¿Qué? ¿Molleja? No, ¿cómo va a ser una molleja? Es el pan con frijoles Pero ahorita venimos exclusivamente A conocer la torta de la barba Mira, todo viene siendo aquí De Tampico, todo está aquí decorado Porque pues obviamente desde allá viene ¿Qué es eso? ¿Como una jaiba o qué? Eso es un cangrejo Una jaiba, no sé Mira, esto yo creo que es de Tampico Y aquí empieza la playa ¿Sí no o no? Sí, eso debe de ser La laguna de Carpintero Que está allá en Tampico A ver, vamos a explorar Primero antes de Ah, se ve bonito Allá era Gracias, haz de cuenta Que aquí están sentados en la playa Están en la playa No manches Mira, hasta que ponen para la foto Sí Y pagar pasaje Oye, ¿ustedes son clientes frecuentes de aquí? De las tortas de la barba Sí, sí Yo soy el paisa Ah, yo soy el paisa, Fer ¿Por qué no me dices que estoy hablando con las meras trompas? No, hombre Oye, usted aquí no es el paisa No Ah, bueno, pero Es el hermano del paisa ¿Usted qué le parecen aquí las tortitas? Magníficas ¿Haz de cuenta que está literal comiendo en Tampico? Iguales O sea, idénticas No, y aparte O sea, están comiendo aquí con vista al mar y todo el rollo Eh, la neta, sí se ve bien chida esta temática Sí Bueno, pues vamos a seguir explorando para acá Sí, vamos a pedir la nuestra Vamos a explorar a ver qué rollo Me gusta porque hay barritas Hay mesas O sea, puedes escoger de donde quieras, ¿verdad? No, y aparte tienen toda la temática aquí para sentirte en la playita en Tampico Y la neta, la neta Estamos en un lugar barrio Sí No, es un restaurante Hay que preguntarle la dirección para que la gente pueda venir y los costos ahorita se los vamos a mencionar A ver, vamos a ver Hola, ¿cómo está? Hola Aquí son las famosas tortas de la barda, ¿verdad? Sí, es Oiga, este, entonces me imagino que la especialidad de aquí, de este restaurante es la torta Es la torta Y la verdad, ¿a usted sí le gusta la tortita o es como que... Pues ni modo que te diga que no, Jimmy No, es que a lo mejor le puede gustar el molletito o algo No, la torta Es lo que más le gusta Oiga, ¿y qué hacen especiales a estas tortas? Eh, los ingredientes que llevan Ah, ok, o sea, ¿de qué viene siendo? Eh, frijol negro, jamón, queso de puerco, queso amarillo, queso blanco molido, tomate, cebolla, aguacate, deshebrada ¡Qué rico! Saldita verde con chicharrón Ay, no, oiga, la señora ya me la vendió, pero así con mucho amor ¡Hola, mija, comitas! A ver Ah, ¿y tú también te gustan las tortitas de la barda? Ah Ay, sí que observo, mira, dice que si quieres un taco, eso me lo he hecho Pero no le quites el taco al niño No, 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 no Ah, gracias, mi hijo Ay, mira, es bien compartido Me lo dio de corazón, qué bonito Sí, es bien compartido Pero vamos a pedir nuestras tortitas de una vez Vamos a pedir, oiga, yo le voy a pedir la especialidad de la casa de la torta, como la preparen Dos tortitas Todo y dos salte aparte Ay, ¿cómo es eso? Porque las salte están picositas No, aparte Aparte, aparte Está atendiendo el niño las llamadas Está tomando la orden del señor ¿Qué pidieron, hijo? No ¿Qué quieren? ¿Tortes? Bueno Dile, bueno, bueno No Bueno Ay, qué tío La neta Oye, qué chido Se ha ganado mi corazón en mi Está bien O sea En el negocio familiar, ¿verdad? Así es Pero bueno, vamos a pedir Bueno ¿Cuál? ¿Cuál bueno? Ese no es una concha Oye Es un teléfono La neta Yo siempre he dicho esto Cuando agarras un caracol o así, haz de cuenta que estás escuchando el mar A ver, quiero No sé si se oiga aquí con el micrófono A ver, a ver, a ver, a ver La neta, se está bien chido, siempre me gusta hacer eso Quiero, quiero Está bien loco ¿A poco no te la sabías? O sea, se oye como si estuvieran así las olas Sí, haz de cuenta que estás escuchando el mar Wow, no manches Bueno, vamos a sentarnos esperando esta tortita A ver si es cierto que saben igualitas a las de Tampico A las de Tampico, ¿verdad? Vamos a ver qué tal Malvadín, para empezar, ya tiene sus frijolitos negros Y aquí le ponen el jamoncito Ay, se ve bien rico Y luego ya es el queso de puerco, ¿verdad? Un quesito de puerco Y luego un queso amarillo Sus verduras Está bien empachada, carnal No le pongas tanto Mira ¡Ah! Oye, le ponen un chorro de quesito ¿Ese qué viene siendo, hermano? Chorizo Chorizo Ay, y carne No, hombre La neta, está bien empachuca Ah, esa es la matona, ¿verdad? Esa es la famosa salsa verde con chicharroncito ¡Híjole! Ahí hace un trabajo en equipo Uno le pone aguacate y el otro irá ¡Ah! No te pases de lanza Va para adentro, papá Mira malvadino que me acaban de traer Ay, no, hombre Oye, está bien loco Yo creo que yo nunca había probado una torta Es que mira, te soy sincero Las tortas de la barra las probé de adolescente No me acuerdo mucho No Pero las de Tampico Aquí no sabía para empezar qué había Pero mira qué delicia O sea, nunca había visto una combinación de carnes frías con carne Y aparte tiene su cebollita, veo tomate, veo la como deshebradita, como chorizo Aguacate, queso amarillo Ah, y te voy a decir, esto sí me acuerdo, cuál es la especialidad aquí, malvadín ¿Me lo puedes cuidar tantito? Claro que sí Mira La especialidad aquí, malvadín, es la salsa Porque es una salsa verde, pero viene con chicharrones Tipo la de las papitas, ¿verdad? Y es picocita, eh Es picocita, eh Para que la raza venga y no quiera trabajarse con la salsita Sí Eh, pero ¡Ah! Mira, no vaches, qué rollo Las famosas squeeze Esto no lo encuentras aquí en Monterrey, jamás lo vas a encontrar Pero, ¿cómo que sabor hierro? Oiga, ¿qué sabe el hierro? A óxido O sea, óxido Ay, voy a tomar óxido, voy a tomar metal Oye, ¿qué rollo con ese? ¡Qué loco está esto! Yo lo quiero probar Yo también quiero una Así se ve bien loco Esto no sé qué sea Y lo pruebas Ay, ay, que te digan Es agua sucia para limpiar aquí Para lavarte las manos ¿A qué sabe esto? Es como un tepache Creo que es un tepache ¡Qué loco! Eh, vamos a comer, ya tengo bastante hambre Eh, pero primero quiero probar esta, dame el olor Dale Déjame la pruebo El squeeze sabor hierro ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero para lo que veas bien Sabor como si estuviera chupando fierro Neta ¿Me recomiendas ponerle la salsita verde? ¡Claro! ¡Sí! Por supuesto que sí Y fíjate Esto lo tiene que saber el malvadín Es bien poco común que una torta tenga esto, mira Esto es quesito de puerco ¡Ah, sí! No manches, está súper rico No lo he probado, pero vamos a ver Yo quiero saber qué es esto A mí me encanta el queso de puerco, neta Yo no entiendo por qué hay veces hay gente Que no le gusta el queso de puerco A mí también me gusta, la verdad Está bien rico Normalmente me encanta darte la contra Pero no, sí me gusta el queso de puerco Bueno, vamos a ver, vamos a probar esta ¿Le vas a poner salsa o no? Sí Vamos a ver si no está tan brava Yo así sin probar le pongo pero... Aquí está el chicharrón, si te gusta hacer caro Mira, aquí está el chicharrón ¡Pole un chicharrón, Jimmy! A ver, vamos a probar uno solito Mira Está bien rico Está bien sabroso Pero está picoso, eh Pensé que no me iba a gustar, de verdad Sí, está rico Tú sabes que yo soy bien especial para la comida Déjame que te digo que la salsa está bien pasada de lanza Está bien rica, no? Vamos a echarle más ya con confianza Mejor si le echamos más Bueno, va para adentro Malvadín, vamos a probar las famosas tortas de la barda Aquí en el centro de Monterrey ¿Qué tal, Jimmy? No, esta perra Está bien buena La gente que no conoce las tortas de la barda Tiene que venir aquí al paisa Oye, sí está bien rica ¿Sabes cuánto vale? Ahorita le vamos a preguntar a alguien Ok, ahorita le vamos a preguntar El precio y dirección es alta ¿Cuánto vale una torta de aquí en la barda? Esta que estamos comiendo, por ejemplo 85 pesos ¿Y cuál es la dirección de aquí del local? Es Rayón 716 Estamos central de Matamoros y Padre Mier A ver, repítelo, Jimmy, Ramón No, Rayón 716 Atrás de Padre Mier No, entre Matamoros Entre Matamoros y Padre Mier En el mero centro Esta es la calle Rayón Esta de aquí es Matamoros Y la de acá es Padre Mier Esta en el mero centro Está muy céntrico Va al 85 pesos la tortita Esta se me hace un precio bueno Porque ya te incluye la salsita con chicharrón O sea, en promedio te vas a gastar 100 bolas con el refresco ¿Verdad? Más o menos Pero ve tremendo platote Sí, pero la neta está bien en Pachuca Alguien que tenga bastante hambre va a quedar súper satisfecho de aquí Y el sabor y calidad está muy rico Te haces sentir en Tampico Ya nada más sales y ves el tráfico y dices Ah no, es Monterrey Es Monterrey Pero en el momento que comes aquí pues te haces sentir en Tampico Es muy común que pidan aquí el squeeze de hierro Mira, la gente que es, por ejemplo, la gente que es de Tampico, los paisanos Te lo piden Ah, ya La pregunta del millón ¿Cómo se le ocurrió a usted Venir a traer a Tampico aquí a Monterrey? ¿Cómo se dio esa idea del restaurante? Mira, una de las primeras fue la necesidad Ah, ya Pues usted es originario de Tampico Sí, sí, de hecho todos somos de Tampico Ah, ya Todos somos de Tampico Sí, lo que pasa es que, bueno, mira, a veces cuando vivimos por fe siempre nos damos cuenta que Dios nos pone los tiempos, los espacios y lo estás buscando Yo a veces me pregunto, es buena la pregunta que me haces, ¿cómo se te ocurrió? No sé, ya tengo 25 años 25 años tiene el negocio aquí Ah, 25 años de aquí del paisa Dices tú A veces me preguntan No sé, mira, yo sé, yo sé que llegué aquí y me puse a hacer tortas y ahí me fui, me fui, me fui, me fui Nos fuimos y gracias a Dios nos hemos mantenido en el gusto de la gente Porque si por alguna cosa nos preocupamos es porque la torta se haga bien hecha ¿Y qué tal han aceptado aquí en Monterrey este negocio? Mira, bien bendecidos ¿En serio? Qué bueno O sea, ¿los regios les gusta? Sí Al principio la gente decía, oye, esa torta no la vas a vender aquí porque la gente de Monterrey es muy especial No la conocen No, les gusta que les pongan estilo sobre todo Puente vender carna asada u otra cosa Ya, ok Sí Pero dije yo, bueno, mucha gente de aquí de Monterrey va a Tampico Sí Aquí hay mucha gente de Tampico Incluso yo siempre veo un lema que no, pues yo vengo buscando a mis paisanos, dice yo Me ayudan a sacar del hoyo En principio porque la torreta no tiene un movimiento bueno Ya usted Como cualquier negocio Claro Cuando emprendes un negocio Al principio vas a batallar Claro Sí, se va a batallar Vas a picar piedra como lo decimos Pero El estar constante, perseverando, confiando Las cosas se dan ¿Verdad? Mira Me quebré Yo siempre he aprendido que las cosas que se hacen con ganas Con amor Con amor Saben deliciosas Salen adelante Cualquier cosa que hagas Vienes con mucho cariño y con mucha fe Te funcionan Y fue lo que ha pasado Después de tanto tiempo yo creo que Nos damos cuenta de que A veces nos desesperamos al principio pero Las deliciosas vienen después Felicitarlo Porque la verdad Tener algo aquí Osea Innovar en Monterrey Porque eso es innovar con un restaurante Está muy bien Y haz de cuenta que Prácticamente estoy en Tampico comiendo Así es En Tampico Nuevo León Yo la neta Siento bastante amor en este lugar Y el señor como que Irradia amor Sí Osea La verdad ¿A poco no? Como que irradia como que ganas de darle un abracito también Dale un abrazo A Jimmy le encanta dar abrazos Foto para Mimi Es la esencia de aquí del paisa Venir y que te den amor Ok Si quieres amor aquí el paisa te lo da Así Gratis Eso no lo cobra Eso no va incluido en la cuenta No lo cobra como allá en el centro donde venimos Ahí si lo cobra Bueno ya está mi don Dios lo bendiga Gracias Seguimos degustando Jimmy Gracias La neta Fíjate que ya llegue al centro Jimmy Y aquí adentro te encuentras más cosas Mira aquí adentro ya me encontré tomate Frijol negro pero el típico de ranchito Ah si claro Y luego te encuentras queso de los dos tipos de jamones y queso también amarillo Mmm De aguacate Oye Y carne Yo parezco niño chiquito ya desbarate toda mi torta por dos Pero está bien sabrosa La neta si está bien empachada y bien bañada eh Ya viste el logo aquí del negocio Ay está bien tierno el logo Está igualito al señor A ver Pues es el señor Jimmy No me regañes Oiga Dot es usted verdad el del logo Vale Es usted el del logo Oye De verdad Está igualito usted oiga Ay no nos mienta oiga si es usted o no Me veo mejor ahí va No Usted se ve mejor en persona Jimmy Ay ya me voy Ya me voy Es Es pícaro el muchacho Oiga Don Pues ya vamos a despedir este video La neta Que horario manejan aquí Estamos desde el 8 de la mañana O sea de lunes a sábado de 8 a 6 Lunes a sábado de 8 a 6 O sea el domingo cierran El domingo de 10 a 4 Ah domingo de 10 a 4 Prohibido cerrar Oh Aquí si tienen ganas de trabajar Ese patrón que tenemos Es tremendo Si se ve Malvadín la neta te dejamos esta opción muy buena de comida Riquísima Está aquí en el centro de Monterrey Haz de cuenta que estas en Tampico Un ratito te vienes en tu hora de comida O visitándolo Si cualquier hora que quieras Y te vas a sentir un ratito en Tampico La neta Como dice el eslogan Un cachito de Tampico en Monterrey ¿A poco no? Si la neta que si Muy bueno Hasta ponle las rolas de Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Si te hacen sentir en casa Ya esta Malvadín Muchas gracias por ver este video La neta estamos bien agradecidos con ustedes Está creciendo bien bonito el canal Si todos los días crece bastante No se les olvide suscribirse Y dejar un comentario Si la neta que si Pero bueno Malvadín Ahí nos vemos en el próximo video Ya te la sabes Nosotros te enseñamos A donde ir Que comer Y que hacer en todo México Monterrey, México Y probablemente el mundo Próximamente Ay nos vemos Adiós